Con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 9 Ok, el día de la justicia divina. En el 9 recordamos a los hermanos mágicos gemelos que bajaron a los 9 inframundos a Xibalba y ahí derrotaron a los señores de la oscuridad. Y con esta victoria regeneramos nuestra energía. Ok nos invita a sentir ese orden divino, a ponernos nosotros en nuestro divino lugar. Nosotros somos el centro de nuestro universo. Confiemos en que hay una energía más grande que nosotros que ordena lo de afuera. Nosotros cuidemos en ordenar lo de adentro y poco a poco hacia afuera podremos ir. Y en esta trecena con Ic, que el señor viento nos ayude por medio de nuestra palabra a crear el camino que anhela nuestro corazón. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?